Tú eres mi madre, yo soy el metal, te voy acercando y soy un bando en plan Solo que en falta no se aceré al curso Ya, ya me estás gustando más de lo normal, todos mis sentidos son viviendo más Me enamoré, me enamoré, mira qué cosa bonita, qué cosa más sedenta Me gusta esa bagueta Y valé hasta que me cansé, hasta que me cansé, valé y me enamoré Nos enamoramos un poquito, dos bonitos, mira con mi Dios bonito, me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así, como te fijas en mí Todo lo más, te llamo con cero, este famío o panadée, eh eh famío, panadée, eh eh famío, panadée, eh eh famío, panadée, eh eh famío, panadée a 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